Ranma y Medio tendrá nuevo remake en anime, afirma su creadora. Desde hace unas semanas ha circulado el rumor de que habrá un remake de Ranma y Medio, pero ahora los rumores han sido confirmados. Fue la misma Rumiko Takahashi, creadora de Ranma y Medio, quien compartió en su cuenta oficial de X ante Twitter, un video donde confirma que el manga tendrá una nueva adaptación al anime. Cabe destacar que Takahashi comentó Estoy deseando ver las escenas de acción del nuevo anime de Ranma y Medio y además mencionó que el próximo 17 de julio a las 18 horas de Japón se llevará a cabo una transmisión especial donde se darán a conocer más detalles sobre el proyecto. Ranma y Medio es una popular serie manga escrita e ilustrada por la mangaka Rumiko Takahashi y cabe agregar que la obra original se publicó en la revista Sukhan Sohen Sunday del 19 de agosto de 1987 al 6 de marzo de 1996, siendo adaptada a dos series de anime, Ranma y Medio y Ranma y Medio Nothing, desde 1989 hasta 1992. El manga y anime de Ranma y Medio nos cuenta la historia de dos jóvenes de 16 años apasionados por las artes marciales que se encuentran comprometidos al matrimonio, sin embargo, Ranma se convierte en una joven adolescente cuando se moja con agua fría, afortunadamente esto se puede revertir con agua caliente. A lo largo de la historia, Ranma y su prometida Akane se muestran indiferentes el uno al otro al inicio pero ambos, Ranma y Akane, tienen varios pretendientes que intentan separarlos en múltiples ocasiones a lo largo de la serie. Y ahora que ya lo sabes, ¿te gustaría ver el remake de Ranma y Medio? ¿Y qué opinas? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!